Será en próximos días cuando el Centro Nacional de Prevención de Desastres dé a conocer las cifras oficiales de los daños ocasionados en Guerrero por el huracán John, contemplando viviendas, escuelas, carreteras, áreas de cultivo, entre otros. En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado lleva al día el conteo de viviendas afectadas que rebasa las 75 mil y se siguen haciendo brigadas de revisión. Son penetración, no es carga de viviendas, es principalmente introducción de agua en la primera planta. Sigue el proceso de conteo todavía, los compañeros van a estar justamente, ahorita me avisaron que va a una brigada, yo me voy a incorporar de manera posterior para seguir con el análisis de todas estas viviendas, porque hay unas que están en riesgo, otras que sí, de plano, se socavaron bastante. Y estamos en proceso todavía, estamos trabajando ahí justamente en esa colonia, en la colonia de Huerta. Roberto Arroyo Matos, titular de la dependencia, dijo que en lo referente al recurso requerido para hacer frente a estos daños, aún está en espera de que la federación responda la solicitud de enviada. Finalmente, pide a la población mantenerse al pendiente de los reportes meteorológicos, pues las lluvias continuarán. Dijo que no hay daños por la precipitación registrada por la madrugada de este jueves en prácticamente todo el estado. También tuvimos lluvias en la parte alta de la sierra, aunque fueron más moderadas y en algunos casos ligeros. Entonces, hay todavía posibilidades de que tengamos lluvias. Repito, que extrema precaución. RTG Noticias, Maui Ortiz. RTG Noticias, Maui Ortiz.